No llega Leandro Santoro, ¿no? Así es, Gustavo, ¿cómo te va? Buenas noches. Estamos con Leandro Santoro. ¿Por qué se está desconcentrando la gente en estos momentos? Sí, Leandro, como decís vos, no llegaba, pero bueno, muy gentilmente accedió para poder dialogar con vos y con nosotros. Leandro, bueno, se terminó la campaña, el cierre en el día de hoy, encendidos discursos hablando de la recuperación, de lo que se viene hacia adelante, con la inclusión, con todos, el crecimiento para todos por igual. Sí, la campaña formalmente termina mañana a las 8 de la mañana, pero bueno, la verdad que un acto que nos llena de alegría, de orgullo, todos los discursos fueron en consonancia con eso, con la recuperación de la economía, con la creación del empleo, con la certeza de que a partir de ahora, cuando la pandemia quede definitivamente atrás, los próximos dos años vamos a poder acelerar el rumbo de la recuperación económica, de la redistribución del ingreso, y la verdad, mucha fuerza, porque en la provincia de Buenos Aires también se está empezando a construir una recuperación, como decía el gobernador, que se va a sentir también a nivel nacional. Así que, Gustavo, la verdad, fue un acto estupendo, y todos los que estamos acá creo que llegamos muy conformes. Te escuchas, Gustavo. Leandro, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, Gustavo? ¿Todo bien? Bien, y me pareció muy importante la fuerza, la energía y el optimismo que le han puesto, me parece muy importante transmitir eso en un momento de recuperación plena de todo en la Argentina. Por supuesto, es lo que hay que impulsar, Gustavo. Mirá, primero, lo que se vio acá fue la foto de la unidad del Frente de Todos, Sergio Massa, Cristina, Alberto, Axel, Máximo, todos los dirigentes y las principales figuras del Frente de Todos, acá reunidos en Merlo. En segundo lugar, la convicción de que la recuperación económica se va a acelerar. Hoy decíamos, 9% está creciendo la Argentina este año, otros países del mundo no han tenido esa suerte. Nosotros, porque llegan las inversiones, porque la capacidad instalada de la Argentina es potente, y porque fundamentalmente hay una política industrial, que es lo que tenemos que seguir apuntalando, para que efectivamente ese crecimiento llegue a todos lados, y es que estamos convencidos que en los próximos dos años se va a poder cumplir en la velocidad y en la forma el contrato electoral que habíamos asumido el 10 de diciembre del 2019. Y muy importante remarcar esto, ¿no? Frente a una campaña de mucho odio y de mucho desánimo, y de mucho no, de mucho no de la oposición, que realmente no exhibió ideas, eludió los debates políticos, y todo eran consignas vacías o de odio, ¿no? Sí. Y la segunda etapa de la campaña me parece que fue todo más explícito, Gustavo. María Eugenia Vidal diciendo que se quería quedar con la presidencia de la Cámara de Diputados en una situación insólita, que incluso generó un conflicto dentro de Juntos por el Cambio. Horacio Rodríguez Larreta diciendo que había que recortar derechos laborales, que era la manera de crear empleo. Bueno, Mauricio Macri reconociendo que había tomado deuda para pagarle a los bancos extranjeros la especulación financiera, la ganancia que había generado con la tasa de interés durante la bicicleta financiera, pudimos ver una derecha mucha más cruda, que además ya anticipó que piensa construir un acuerdo común con Milley y con Esper. Entonces, la verdad es que las ideas de cabalos de los 90, que ya vimos lo que generaron en la Argentina, la desigualdad, la exclusión, la pobreza, tienen que quedar definitivamente atrás. Por eso hoy la sintonía de todos los discursos era, bueno, dejemos atrás el pasado y digámosle sí a la Argentina productiva, digámosle sí a la Argentina que contiene y que protege a todos, digámosle sí a un Estado presente que impulse el crecimiento, con políticas activas para la industria, que siga mejorando la construcción, y que lo más importante de todo, Gustavo, tenga al ser humano en el centro de la escena. Es importante que nosotros tengamos claro que los modelos de acumulación se determinan en función de esto. O está en el centro de la escena el poder financiero, el dinero, los sectores más concentrados de la economía, o está en el centro de la escena el ser humano, el trabajador, la trabajadora, las emprendedores, las emprendedoras, las chicas, los movimientos ambientalistas, todo el arco que contempla el frente de todos y que la verdad es garantía de que en los próximos dos años efectivamente esta recuperación va a seguir sosteniéndose y vamos a poder garantizar que le llegue a todas las argentinas y los argentinos. Es lo que no hay parar, es lo que no hay que detener además, ¿no, Leandro? Porque vos hablabas recién de los modelos en el 90. Lo han sacado a flote a Domingo Cavallo, que está ahí de Celestino, entre Milei y Rodríguez Larreta para hacer un frente común en el Congreso. Digo, hasta eso han exhibido descaradamente el símbolo más negativo de la Argentina, que es Domingo Cavallo. Increíble. Por eso yo quiero aprovechar este ratito para pedirle a las porteñas y a los porteños que tengamos memoria, recordemos lo que fue. Ya te están diciendo lo que quieren hacer. La aparición de Cavallo simbólicamente es muy fuerte, ¿no es cierto? Bueno, tengamos claro que la única alternativa de frenar esta derecha es apostando a un frente de todos poderoso, potente, participativo, solidario. En la ciudad de Buenos Aires tenemos una oportunidad, Gustavo. Yo creo que vos has percibido también cómo la gente se empieza a entusiasmar. Esta campaña, el segundo tramo de la campaña fue una campaña de mucho contacto con la gente y creo que todos tomamos conciencia de la importancia de estar unidos. ¿Que vamos a tener que modificar cosas? Sí, claro. No nos salió todo bien. A pesar de la pandemia seguramente cometimos errores. Pero el contrato electoral, los valores, las ideas de este espacio político son verdaderamente indelebles. Nuestras ideas son invencibles, Gustavo. Necesitamos que todas y todos los compañeros el próximo domingo se acerquen a las urnas, traten de conseguir que todas las vecinas vengan a participar, que el frente de todos reafirma su compromiso por construir una patria justa, libre y soberana, donde la justicia social y la democracia con sentido social no sea una consigna solamente que utilizan algunos para lavarse sus culpas. Nosotros creemos en la justicia social, nosotros creemos en la democracia con contenido social y vinimos a la política a transformar la Argentina. No vinimos ni a especular ni a buscar espacio de poder. Estamos acá para transformar la Argentina y la vamos a transformar, Gustavo. Tiene hinchada propia, Santoro. Está bien, está bien. Es mucho, es bueno ver así. Hay muchas compañeras y compañeros. Bueno, pero es bueno verte en esa actitud, Leandro. Es muy bueno verte en esa actitud. Leandro, ¿qué tal? Buenas noches. Juana Morín te saluda. Vos hacías recién este... Bueno, el acercamiento, particularmente entre Mauricio Macri y Javier Milei en este último tiempo, de las paso para acá, da la impresión que antes era... Un corte de retorno de estos momentos. Ah, bueno. Cuando estaban realizando la pregunta, les aviso así en estudios. Pero bueno, el cierre tuyo, Leandro, mientras lo intentamos restablecer. Bueno, ahí, Juancito, me estaba haciendo una pregunta, no terminé de escucharle. Lo único que le... A ver, todos somos conscientes que estos años fueron difíciles. Ahora, lo peor que podríamos hacer es permitir que esa derecha dura que viene a decirle a los argentinos que quiere volver a copiar las políticas de los 90, gane espacio. No se tiene que dividir el campo nacional y popular. No se tiene que dividir. Tenemos que estar unidos, tenemos que estar todos juntos. Es la única forma de ponerle un freno a este intento de volver a los 90 y lo más importante de todo, darle un impulso al futuro. Con todos los defectos y con todos los problemas que tuvimos, este gobierno se comprometió a reactivar la economía, este gobierno se comprometió a redistribuir la riqueza, se comprometió a defender lo público, a defender a la gente y lo vamos a hacer hasta el último día. Les pido a las porteñas y las porteñas en este último minuto que el próximo domingo 14 de mayo, 14 de noviembre, vayan a votar. Tengo lo de mayo en la cabeza. El próximo domingo, este próximo domingo, 14 de noviembre, vayamos a votar no solamente con la boleta del frente de todos, sino también con el escarapel y con la bandera argentina porque hay que defender la patria y hay que defender la democracia. ¿Ahí me escuchás bien vos? Bueno, lamentablemente, lamentablemente, son los problemas técnicos que a diario tenemos que sufrir, penosamente porque teníamos interesante, estaba la nota con Leandro Santoro. Bueno, nunca podemos llegar a concretar. Y... mente,